...consulta rápida de cualquier establecimiento de todos los hoteles de la ciudad y de forma que los que nos visiten tengan claro dónde se ubican y a qué distancia se encuentran de cualquier atractivo turístico de nuestra ciudad. Este mapa pueden consultarlo además ya desde hoy en la página web del Ayuntamiento de los Morías para el alcance de todos los que nos visitan. Y como parte de toda esta estrategia, también están aquí los representantes conmigo del turismo LGTBI, que es un espacio muy significativo en la feria. Los turistas tienen un stand propio, conscientes de que somos un destino diverso y orgulloso además de salud y que tenemos que ser conscientes de que tenemos una intensa agenda de eventos de cara a ese segmento, que son además eventos de primer orden, para los 12 meses de año, por lo cual también nos ayuda mucho en las tareas turísticas, para la ocupación de seguridad ideal de turistas durante todo el año. Mañana vamos a hacer una presentación específica en el pabellón LGTBI, donde Terremolinos tiene un stand permanente. A las diez y media también, pero ahí estaremos también temprano, Antonio. Mañana tenemos nuestra cita en el pabellón LGTBI. Como pueden ver, Terremolinos tiene una oferta diversa, un enorme potencial, que permite combinar todos los segmentos que hemos comentado, además del tradicional sol y playa, que es el sello distintivo de nuestra ciudad desde hace más de 60 años. Y eso lo saben algunos vecinos que están aquí hoy, conmigo de Terremolinos, que han visto cómo Terremolinos se ha convertido en la gran ciudad, que es hoy, como Juan, como Nodulfo, a los que les quiero dar las gracias por su presencia aquí, representantes de los colectivos empresariales y comerciantes de Terremolinos, que son también parte de nuestra vida. Hemos querido, con este origen del paraíso, darle un homenaje a los orígenes del turismo. Y hablar de los orígenes del turismo es hablar de Terremolinos. En nuestra ciudad comenzó todo. Fue la primera vez que se miró al mar, no solo como fuente de sustento, sino también como un lugar en el que se podía disfrutar. En Terremolinos, el ocio, el entretenimiento, el esparcimiento, adquirieron una dimensión inédita en cualquier lugar del mundo antes visto, con lo cual creo que tenemos mucho que ver con que el turismo se haya convertido en una gran industria y que hoy estemos todos aquí. No nosotros, sino los que antes vieron en Terremolinos una tierra de oportunidades. Por eso, ese nuevo claim, el origen del paraíso, que acompañamos con una creatividad, cuyos colores son los mismos de los mosaicos de una de las casas de Terremolinos, es una casa señorial que se llama la Casa de los Luque Navajas y que hemos incorporado además unos símbolos de nuestros principales segmentos turísticos y que están presentes en esa creatividad. Tradición, pero también modernidad, que debe ser la imagen que deba tener siempre cualquier municipio turístico, conservando el sabor de su historia, pero mirando siempre hacia el futuro. Este planteamiento va acompañado de un firme compromiso del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Terremolinos, como les he dicho, y así quiero terminar. Trabajar con el sector turístico, con los empresarios, con los hoteleros, con los emprendedores, con las familias, saber qué es lo que se requiere de nosotros, tener un municipio al 100% preparado para que nos visiten en cada época del año, que los establecimientos alojativos, los hosteleros, las agencias de viajes, los empresarios diversos se sientan orgullosos de recomendar nuestro destino y que vean que además se está trabajando para que siga posicionado como el primer destino de Málaga. Y quiero concluir mi intervención, además, aquí viene el teniente de alcalde que ha tenido un poquito de problema para entrar, haciéndome eco de una reivindicación que se hizo, bueno, que también quiero trasladarle en nombre de los 25 destinos turísticos españoles con mayor volumen de oferta alojativa reglada, entre los que Terremolinos se encuentra en la doceava posición. Estos 25 municipios son los que más contribuyen a la reactivación económica, con 108.000 millones de contribución económica, lo que supone un 8,5% de la economía española y un 70,5% de todo el PIB turístico. Estos 25 destinos, entre los que está Torremolinos, disponen de un tamaño en temporada alta muy similar al de muchas ciudades medias españolas, al de muchas capitales de provincias, a pesar de que nuestras administraciones locales están deficitariamente financiadas. Estas ciudades, estas 25 ciudades, les repito, crean 1,6 millones de puestos de trabajo, el 8,8% del empleo de toda España, el 62% del empleo turístico. En definitiva, creo que estos datos hablan por sí solos, nos encontramos, estamos muy orgullosos de lo que representa la industria turística, defendemos la industria turística sin ningún tipo de complejos, somos conscientes y tenemos la responsabilidad de ser conscientes de lo que representamos en este segmento y desde este ayuntamiento vamos a trabajar en consecuencia. En eso, ya les digo que tenemos de aliados, no solo al sector privado que tengo aquí conmigo, sino también al resto de las administraciones públicas en ese sentido. Evidentemente, somos también un destino reivindicativo, como todo lo que quiere innovar y partiendo de la tradición quiere ser nuevo, esto es el nuevo Torremolinos.